El ángelus son expresiones que el señor Paso citará ante nosotros para ir dándole forma a esta Semana Santa tan particular. Por lo tanto, yo os invito para que nos dispongamos a ser el ángelus, el ángelus, ángelus como se dice aquí, disculpadme la pronunciación latina. Este es el ángelus, es una oración que va dirigida a María, pidiendo su ayuda como siempre, y luego entonces a la ofrenda floral por parte de la firma de este, y también de las hermandades de la parroquia, y de todos ellos, hacer su expresión a través de una ofrenda floral. Agradezco mucho la presencia de la presidenta de las hermandades de la parroquia, saludos también a todos los ejemplos mayores, a Dolores, a David, a Rosy y a Isabel. Bien, pues un saludo a todos los ejemplos. Este es el ángel del Señor que anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto del tuyente de Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto del tuyente de la parroquia, y bendita es el fruto del tuyente de la parroquia, y bendita es el fruto del tuyente de la parroquia, y bendita es el fruto del tuyente de la parroquia, y bendita es el fruto del tuyente de la parroquia, y bendita es el fruto del tuyente de la parroquia, y bendita es el fruto del tuyente de la parroquia, y bendita es el fruto del tuyente de la parroquia, y bendita es el fruto del tuyente de la parroquia, y bendita es el fruto del tuyente de la parroquia, y bendita es el fruto del tuyente de la parroquia, y bendita es el fr Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay muchas personas en la parroquia a esta hora de la tarde que ya, ¿no? La verdad es que sí, que estamos teniendo una influencia importante de público y lo único que, lógicamente, le pedimos a la gente es que intente mantener las medidas de seguridad como nos establecen los sanitarios y demás. El altar precioso, ¿verdad? Bueno, se ha hecho con todo el cariño del mundo, ya que este año, bueno, hemos podido hacer estación de penitencia, pues nos hemos intentado enmerarnos un poquito más. El año que viene, David, ¿qué va a pasar? Bueno, ojalá, si Dios quiere que podamos salir a la calle, será señal de que esta dichosa pandemia la hemos superado. ¿Qué le diría a todos los hermanos y a todas las personas que siguen de nuestro padre las tres caídas? ¿Qué le diría en este día? Pues nada, que estaremos, como he dicho anteriormente, todo el día por aquí, que no tengan ningún problema en acercarse y que, en particular, a los hermanos que disfruten de este lunes santo, aunque sea distinto. Muy bien, muchas gracias, David. Nada más, no, gracias.